Nos dijeron que para ir al cable bus tenemos que ir hasta la letra J que es de este lado Y a mano derecha o izquierda ahorita vamos a ver Es por aquí, aquí ya llegamos a la letra J que es el final Así que vamos a subir Este es el cable bus de este lado Señalamiento que dice que es derecho es por allá Dice cable bus Hay elevadores pero me imagino que es para la pura gente indiscapacitada Y nosotros vamos a subir como buen ciudadano por las escaleras Bueno nosotros ya llegamos aquí al cable bus amigos Parece que es gratis por ser la inauguración No lo sabemos Yo había leído por ahí que tenía un costo de 7, 8 pesos Me imagino que debe haber allá arriba algunas máquinas, tragamonedas o algo para si no traes Pues voy a recargar ¿no? Ahorita vamos a ver, hay un poquito de gente A lo mejor es gratis por hoy que es la inauguración Vamos a ver, esperemos que sea así Está llegando un poquito más de gente Falta eso Hay unos señalamientos, ahorita vemos que dice Por ejemplo hay amigos dice que es una libre del acoso sexual Está prohibido el uso de mascotas aquí No utilizar el sismo o incendio en los elevadores No fumar, no comer Y prohibido la entrada con objetos que causen fuego Miren de ese lado está el metro El paradero de aquí de Indios Verdes De este lado hay dos elevadores para bajar Y dos para subir Y de este lado sigue la fila Pues para allá todavía hay mucha gente Nosotros pues ya estamos aquí Así que vamos a esperar a ver cuánto es lo que nos tardamos De igual manera estoy viendo que si esto es todos los días Imagínense cuánto tiempo más aparte de los 30 minutos Que dicen que es el aproximado que te vas a hacer Cuánto más vas a tener que estar haciendo de fila Yo creo que va a salir absolutamente lo mismo Si no es que hasta un poquito más Ahora asumen que haya lluvias Que haya no sé algo que siempre pasa en el camino Es muy probable que te hagas el mismo tiempo Esperemos que no sea así Pero vamos a ver cuánto es el aproximado Para allá amigos como que falta poco Ya de ese otro puente se ve que están El cable bus Y eso y para allá es donde dimos vuelta Entonces como que ya vamos a llegar Llegamos poquito antes de las 2 de la tarde Y ya llevamos formados como 25 minutos más o menos Hasta eso hay gente que va avanzando esto A ver ahorita cuánto más tardamos en llegar para subir Amigos creo que ya vamos casi a entrar Porque ahí dice ascenso Y están preguntando por si hay personas que vienen solas Porque hay solamente el cupo para 10 personas Entonces pues ya vamos a llegar Yo estoy un poco nervioso Me dan miedo las alturas Esperemos que no pase nada allá arriba Y bueno pues ya Unos minutos más Aquí dice ya ascenso El lado derecho Entonces ya estamos a punto de entrar Vemos que abajo hay más gente ahí No sé si ya No sé si la gente ya salió O hay algo No sé Pero ahí se ve más gente A este lado amigos Hay máquinas Para recargar Por si nos metemos muy rápido Y no nos da tiempo de grabar A ese lado hay máquinas Para recargar Supongo que con la misma tarjeta del metro Podemos ahí meterle Estas recargables Para que recarguen sus tarjetas Antes de subir A ese lado miren ya tenemos ahí Transporte, público Cablebus Realmente parecen juegos mecánicos O sea como si te suelas Un juego mecánico Esos que se le van Más o menos así Parecido Esas son las máquinas Torniqueras Y por así amigos Ya llegó lo bueno Qué miedo Híjole Como que aquí llegas A esperar el turno Oh caray Como que le tienes que calcular Como que le tienes que calcular Cuando llega Porque Ya estamos a bordo Se siente un poco feo Y bueno Ya se cerraron las Las puertas De ese lado Para los que Le temen a las alturas No se los recomiendo amigo Si se ve un poco Feito Desde aquí arriba Yo estoy temblando No sé si se ve Y de este lado Van pasando Los otros Que ya van de regreso Uy Por ejemplo ese Viene otro Si son varios No sé Cuántas unidades Sean Como unas doscientas O más Y vean Por aquí se ve todo ¿Cómo te sientes? ¿Norma? Obviamente La ciudad ¿Sabes que no estás en tierra? Poco tráfico Desde las alturas Uy De repente Vibra Y se siente feo Imagínense Un accidente Aquí Va a ser muy 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 feo Esperemos que nunca ocurra Este claxon Es de abajo No es No es de estos Dentro es así Es muy pequeño No es muy muy grande El lugar ¿Cómo? ¿A qué hora abordamos? Hace como dos cuarentena Diez asientos Los que tenemos adentro De esta cápsula Ahorita Por la sana distancia Hay un lugar Sí Un lugar No Son cinco de un lado Y cinco del otro Solamente diez personas Como máximo Miren nomás Se ve un poco Contaminado por allá Se siente creo mejor Que en el feto Sí, es cierto Miren Hasta allá está La torre latino Hasta allá Hasta allá Hasta allá Allá arriba Dice que hay wifi No lo sabemos Realmente Así es el wifi ¿Sí hay wifi? Órale Sí, sí Hay un botón de pánico Hay ventilación Sí Se supone que también Tiene cámara Y el wifi Sí, es cierto ¿Cuánto crees Esta es la altura ¿25? Sí, más o menos Bueno, de acá abajo Porque obviamente Ya disminuyó Sí Pero si te das cuenta Sí, está bien ¿Quién sabe cuánto falte Para la primera estación? Bueno, supuestamente Están capacitados Creo que son cinco O seis estaciones Sí, de hecho sí Sí, se siente Incluso si Correctamente Bueno, así más Sí Se supone que este Es un transporte Muy seguro Bastante seguro Más que un avión Incluso Que un transporte terrestre Es lo que leían Las noticias No lo sé Yo sabía Que los huevos mecánicos Sí cumplen Con muchos requisitos Hay ser un sistema Muy, muy similar A ver si ahorita Podemos entrevistar A alguien Que sepa Un poquito de esto Pero sí Hay varias preguntas Por ejemplo Si hay lluvias Si hay mucho viento Si por ejemplo Luego que traemos cosas Hay un peso También limitado No lo sabemos Esperemos que Haya más información Si se dan cuenta Como que Sube Y de repente Baja un poco ¿Ya vieron? Va subiendo Y va bajando ¿Por qué? No lo sé A lo mejor Se trata de Equilibrar el peso No sé Iríamos a unos 20 km por hora Tal vez Un poquito más ¿Cómo? Por lo mismo Que a la hora Que el cable Está teniendo Ahí vemos Un poquito El cable Yo ya no sé De esto Pero Al mejor Alguien que sepa Uy Ese es el sistema Es el calibre Bastante Eso, ¿no? No, miren Ya vamos a llegar Ahí a la Primera estación No sé Si se pueda subir Más gente Vamos a ver Qué es lo que sigue Aquí ya se detuvo Un momento Se balancea un poquito Esperando a que Nuestro compañero avance Y bueno Parecía que sí Si te bajaste Hay un lugar disponible Ya se sube alguien más Pero pues si no Estimados usuarios En breve Renudaremos el servicio Le agradecemos Su comprensión Llegamos A la primera estación No sé Duró como 10 13 minutos Si están Bastante Largas Las estaciones Y bueno No, no tiene Nombre Esta estación Ahorita Checamos Cuál es Cablebus Es Dirección Cuegutepec Y miren ya Nadie Nadie bajó Nadie subió Vámonos de nuevo A la siguiente estación Como que ya Pasando la primera Ya se te van Quitando los nervios No, imagínate Luego en la parte Miren por allá En la base De donde están Aparte Ves que Hay una profundidad Ahí hay un cerro En las partes Montañosas Hay minas Bueno Desde aquí Ya los hubieras podido Bueno, sí Literalmente Cuelgas tus chones Aquí Todo el mundo Los va a ver Ya todo el mundo Los va a conocer Va a conocer Puente No sé Cuál sea La autopista La autopista Sí En Catepec Neucal Ah Autopista Catepec Neucal Sí Sí Ahorita Víate Venir Es el trailer Camino Lo que sea Vamos a ver La carretera Aquí ya está subiendo El cerro Literal Ella vive de aquel lado Vean Esa estructura De allá Que ya está Arriba De la orilla Del cerro Y Vamos a pasar Por arriba De las casas Ya Tal cual De estas casas Más altas Todavía Todavía Mira Toma el uno hacia abajo Mira Ya te gano Bueno Sí, sí Si la gente Realmente Que viva De ahí abajo O tenga miedo Cuando pasan No se les vaya A caer Uno Vean Sí Es una feria No, pero dependiendo De dónde Está enfocando Así está Ya vi la cámara Estas de colores Que salen De muchas fotografías Y videos También No le quitaron No quitaron No casi La secundaria No, no Esa es la entrada La fijaron La foto Hicieron No sé Que Me cortaron La entrada No Oiga Mira 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 Ya vamos A llegar A la Próxima Estación La segunda Lo que no veo Son los nombres De las Estaciones Aquí Sí se venió Pastora Pastora Dice Que se llama El mismo Número De personas Dignadas Exacto Gracias Por su comprensión Decía El buen amigo Que si traíamos Paracaídas Ah si es cierto Ahí dice La pastora Como los tacos Al pastor Comando Saludos Saludos 40 40 40 40 40 Para todo Yo pienso Que hay un día Que hay un día Que hay un día Que hay un día Porque no Si llueve Demasiado No No Al igual Con No 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 Yo le agradezco A la persona Que pensó En ponerle Piso o así, porque si se viera si estaría está feo y bueno esto se está inaugurando justamente el día de hoy, 11 de julio del 2021 amigos hoy no tiene ningún costo supongo que en las próximas semanas, días, a lo mejor ya les confirmo el costo en un momento y pues está bonito, está padre, que bueno que hagan algo con nuestros impuestos esperemos que se le dé igual el mantenimiento necesario que requiera pueden venir yo creo que si ahorran bastante tiempo el acceso pues fue un poco lento había mucha gente nos hicimos como 40 minutos formados, pero ya estando arriba creo que pues si, es bastante rápido debe permanecer sentados de mismo número de personas en cada lado gracias ya llegamos a la siguiente estación miren las casitas bien coloridas de este lado tienes poco cuando 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 se sabe Gracias por ver el video 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 No manchen si nos venimos a meter a donde no porque está larguísima la fila para volver a regresar a casa Está bien gacho pero bueno pues ya ni modo no hay nada que hacer Vamos a esperar aquí No sé cuánto tiempo No sé amigos como observación Ahorita ya está llegando más gente Pero deberían planear no sé si sea solamente porque es la inauguración Pero en un futuro haya un carril específico o solamente en la parte de allá adentro Porque realmente aquí la gente que se estaciona De por sí es un carril muy muy pequeño Un carro de ida un carro de vuelta Y luego la fila pues sí como que está mal planeado esto Ojalá lo puedan arreglar Y si no pues yo creo me imagino Es porque apenas acaba de inaugurar Bueno amigos llegamos hasta Cuauhtepec Me parece que es Estado de México Desconozco la verdad Es DF Ah gracias Confirmamos Ciudad de México Hace mucho calor La fila está gigante Pero hasta eso avanza Pues más o menos rápido no Esperemos llegar pronto a casa Igual hace mucho calor Y le recomiendo traer ropa cómoda No consumir alimentos Porque allá a bordo no nos dejan subir con nada, nada de alimentos Agua, comida Todo eso no está permitido Durante el viaje Entonces pues vamos a ver Vamos a esperar volver a casa Aquí hay muchos negocios de comida De aguas De fruta De cosas para el calor Para el hambre Que se antoja Aquí en la fila No sé si sea bueno Para las personas Que tienen negocios Aquí cerca Porque por ejemplo Pusieron en la banqueta Unas tiras Para que no se acercaran tanto Seguramente afecta A la mercancía de ellos Pero por otra parte Creo que esto De que haya más gente Por esto del cable bus Pues va a traer O va a activar más En la parte económica Al menos aquí en este lugar De todas maneras Yo me imagino que Tienen que hacer una vialidad específica Para el acceso al cable bus Porque realmente así como que Los carriles de los autos son muy angostos Y pues con vaya mucha gente Pues puede haber muchos accidentes Entonces esperamos que se resuelva esta situación Miren aquí atrasito tenemos una ambulancia No sé por si te sofocas Por si te da pánico Por si tienes algún percance Ahí tenemos primeros auxilios Lo que estoy viendo es que Durante los minutos que llevamos De este lado están pasando puros Trenes o cabinas Como se les llame Pero van vacías Como que mandan muchas Mandan muchas vacías Yo creo que para que haya de regreso Y no sé Mandan unas 5, unas 7 Lo que estoy contando Y ya van llenando otras con personas Posiblemente eso ayude al tráfico Por la demanda que tenga Hoy y posteriormente en los siguientes viajes Igual lo que me he dado cuenta amigos Es que en cada estación Hay una red saliendo el carril Posiblemente es por si hay Una especie de percance Pues ahí como que se detenga la cabina Pero cada estación Tiene una de esas de ira y de regreso Todavía hay mucha gente Falta rodeada y subir las escaleras Y llegar hasta allá Les recomiendo venir temprano Si es que van a usarlo En estos días A lo mejor igual Porque es gratuito Pero si hay bastante gente Mínimo una Una hora de ida y de regreso Ya nos falta eso amigos Toda esa vuelta Regresar Rodear Entrar Y subir Amigos Ya me dio hambre Ya me dio mucho calor Ya me quité la chamarra Espero que no llueva Espero que no llueva No se ve que va a llover Lo bueno Pero Les recomendaría tener un buen paraguas De igual manera pues llueve O para el sol Esperemos no tardarnos tanto Porque ya me están tronando las tripas Ya me están tronando las tripas Ya me están tronando las tripas No hay nadie Porque es muy más de cosa Es que le voy a comer O sea Pero siempre me corto Un 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 Ya casi llegamos amigos, ya casi llegamos a casa, Gary regresa a casa, ya tenemos hambre, sí está larguísima la fila, el calor demasiado, pero ya casi. Me acaban de comentar allá abajo que es de lunes a domingo y el horario es hasta las 11 de la noche, ahorita les confirmo desde que ahora está abierto. Cata dudamos, mamá ya está la fila hasta acá mismo, ya está más chiquita ya, no está igual. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.